Sí, la Bibi de Guantan nuevamente ha hecho noticia esta semana porque regresó a la unidad de cuidados intensivos del hospital de Ate. Su salud se sigue debilitando y necesita muchísimos antibióticos y medicamentos para ayudarlo a sobrevivir. Razón por la cual sus compañeros más queridos se han sumado a esta gran cruzada que tiene varias semanas. Pero este es el momento más importante. Sus compañeros salieron a hacer una calletón, así es, a estirar la gorra, la bolsa con la gente de a pie para seguir ayudando a la Bibi. Nuestra compañera Rosario Victorio estuvo con ellos en plena acción. Vamos a ver. ¡Ay, ya estoy lista! ¡Qué rique! ¡Mírenme bien! ¡Son mis fans! ¡Son mis fans! ¡Para todos! ¡Saludos para ti! ¡Para ti! ¡Para todos! Apoyo incondicional para el comedante Bibi. ¡40 solzazos, Miguel! Para evitar ver el tema si es falso, volteas así, Rosario, ¿qué ves acá? Dos ojos. Cuando veas dos guapas, es fácil. Grano en grano, podemos juntar y lograr que se compre la medicina. Gracias. Mira el público cómo colabora, aquí el señor da su celular. Gracias, un sol. Qué suerte tiene para tener una bonita mujer y qué mala suerte tiene usted señor. ¡Odio a los hombres, odio! ¡Ah, odio! ¡Odio a los hombres! Miguel Campos, la Vivi, va a salir caminando ahí. ¿Sabes por qué? Porque la oración es poderosa. Esto lo aseguro en estos momentos. Declaro que Miguel va a salir caminando ahí. Esa es una promesa de mi Cristo, te lo aseguro. Nada más. ¡Viva y fuerza! Muchísimas gracias por creer este personaje, la Vivi. De todo corazón, mil gracias. Hace 40 días, la Vivi se convirtió en una víctima más de esta pandemia que azota al mundo entero. Y aunque su cuerpo ya no tiene COVID, el maldito virus ha atacado ferozmente sus pulmones y nos quiere arrebatar a uno de los reyes del humor ambulante más queridos del país. Te extraño, hermano. Y cuando salga, yo te voy a cuidar. Yo no te voy a dejar solo, que te salga. Yo te voy a cuidar. Yo sé que vas a salir y te estoy esperando. Lejos de su público amado, hoy la Vivi libra su peor batalla. Solo en una cama de UCI del hospital de Ate. Sé que estás luchando adentro. Sé que también estarás pensando en nosotros, como nosotros en ti. Y te esperamos. No tengas la menor duda de que estamos aquí. En estos momentos tan difíciles, su público incondicional se pone de pie con la ilusión de verlo brillar nuevamente en todos los escenarios. Y esta noche, en el sexto día, sus hermanos del humor ambulante salen a la calle para hacer una calletón. Y todo lo recaudado es para la Vivi. La Vivi se encuentra malita. Sí, se está delicadita de salud. Pero por eso, nosotros hemos visto ese choque. Y han tenido, hay que apoyarlo a todos los peruanos. Graba esto. 20 soles. Mira, Vivi, mucha fuerza. Vas a salir adelante de esto. Bien, dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Los medicamentos alivian el dolor, pero solo el amor incondicional puede aliviar el sufrimiento. Todo esto lo que estamos recaudando es por ti. Te queremos mucho y pronto te recuperes Dios. Está contigo, Vivi. Y le agradezco desde acá a todas las personas que le han ayudado a mi hijo. Mil gracias y mil bendiciones. Y después de muchos años, al fin regresé al sexto día. Y he regresado para una causa hermosa, para apoyar a la Vivi. ¿Y con quiénes estoy? Con mis queridos cómicos ambulantes chicos. Charito ha llegado al programa. ¡Bien! ¡Qué sexto día! ¡Chao, tío! Lo más importante es que ya estás acá, China. Te hemos extrañado un montón, a horrores. Y qué bueno que la primera nota va a ser con los reyes de la risa. Oye, y mire el cuerpazo que tiene ella. Una vueltita, por favor. ¡Mira la diferencia! ¡Mira la diferencia! Así, Quique Suero, Cachay, Mondonguito, Edwin Aurora y el mono Pavel, sus hermanos del humor ambulante, con los que ha crecido y triunfado en la televisión, se unieron en una calletón para la Vivi Huancán. Entre chiste y chiste, los reyes de la calle pidieron un apoyo a su querido público, que tanto río con sus ocurrencias. Ya vamos a arrancar con un chistecito para que la gente nos apoye y verdaderamente puedan... Yo arranco. Una niña va a su casa y le dice, mamá, mamá, en el colegio me dicen espiritista. Mamá, mamá, ¿estás ahí? Dame una señal. Señores, apoyan con un granito de arroz, por favor. Para Miguel, mire el señor. ¿De qué parte viene usted? De Guaral. De Guaral. Bienvenido, ahí me asaltaron ocho veces. Ahí está, ven, mira, ¿cómo se llama usted, mi reina? ¿Soltera o casada? Soltera. ¿Te gustaría que sea tu marido? No, prefiere matar, se dice. Por acá el amigo llama, ¿cachai? Te quiero apoyar para Miguel. Acá una lujita más. Mi amado, gracias, muy gentil, gracias. De grano en grano, de grano en grano, gracias, muy gentil, gracias. Apoyo incondicional para el comediante Vivi, de parte de la ciudad de Romano Salfa. Acá solamente ya hay 40 soltazos, Miguel, estamos llegando a la meta. Te vas a recuperar, hermano. Muy pronto nos vamos a ver en los escenarios. Esta reina de belleza, mira, esta parece una actriz de novela. ¿Cuánto vas a apoyar para la Vivi? Qué bonito, ve. ¡20 céntimos! ¡Ya fue ella! No, es una mamá. Hace 40 días, Miguel Ángel Campos, el cómico ambulante que da vida a la Vivi Guantan, se contagió de COVID y se está aferrando a la vida en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Ate. Hace 40 días que su familia no encuentra paz. Él ha dejado un enorme vacío en su hogar. Hemos llegado al entorno más íntimo de la Vivi y vamos a conversar ahora con su mamá. ¿Cuál es mi preocupación? Porque hace un mes no come. Mi hija mamá me dice que lo están alimentando, pero no lo veo. Yo, no sé, ayer que me he ido al hospital, le digo que yo estoy acá afuera, pero no puedo adentrar. Pero Dios te va a coger de la mano y te va a traer a la casa. Ese es todo lo que puedo hacer. Por acá, por ahí, Dios te bendiga, hijita. Por acá, por ese ladito, mira el amigo cómo colabora. Mira la gente. Mira, por acá, gracias. Por acá, gracias a la gente que sigue colaborando. Por acá, 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 por acá. Desde que Miguel enfermó, su familia ha gastado más de 3.500 soles en medicinas. Y es que además del COVID, la Vivi se contagió de otra bacteria que complica aún más su delicado estado de salud. Pero siempre hay una luz de esperanza. ¿Qué es lo último que recuerdas que te haya dicho tu hermano? Él ya no hablaba ya. Él todo era, escribía nomás. Él quería vivir. Entonces, yo tengo el cuaderno, ¿no? Pero, o sea, lo veo y me pongo a llorar. ¿Cuál es el diagnóstico ahora mismo de la Vivi? Mira, él sigue ahorita con el pronóstico reservado por lo que está conectado al ventilador todavía, ¿no? O sea, está mostrando una leve mejoría. Es bien, Luca. Gracias, hermano, chévere. ¿Qué parte vienes, hermano? San Martín de Porré. ¿Mañana vas a venir de nuevo? Claro. Colabora adelantado, por favor. 10 soles más. ¿Qué le vas a decir a la Vivi? No, bueno, que se recupere. Este, todo va a mejorar y positivo, nada más. Gracias, mira, una criatura. Apoyo. Muchas gracias. Cuatro, Luquita, le regalan a Miguel. Colabora para la Vivi, hermanito lindo. Con cualquiera, papito. Dios te bendiga, porque eres una persona de corazón. Saca rápida, hijita. Echa, echa. A la Vivi que me ha hecho reír bastante. A la Vivi que lo ha hecho, ¿cuánto le da? Cinco, Lucas. ¿Qué le? Un sol. Retírese, señora, por favor. Usted tiene derecho a la cámara. ¿Qué le quiere decir a la Vivi? Bueno, espero que se recupere pronto. La verdad, creo que muchos de nosotros, los peruanos, hemos estado, bueno, ahí pendientes a los chistes, cuando ella estaba en los cómicos ambulantes. Con más de 20 años de carrera artística, que comenzó en la calle y llegó hasta la televisión, Miguel se ha ganado el cariño y respeto de todos. ¿Y cómo nació ese personaje tan querido ahora? A ver, me puse un vestido y me puse tacos, que yo en esos tiempos pues era muchacho, manejaba mis tacos, unos tacazazos, era el contraflug, era como tú más o menos. Y mejor, todavía mejor, ¿ah? Una carrera impecable, donde la Vivi se convirtió en la novia tóxica favorita, con un llanto peculiar que hacía reír al peruente. ¡No! ¡No llores, mi amor! Y te dicen, oh Vivi, llora, tú no tienes por qué, no tienes ni por acá, ¿por qué voy a llorar? Pero la gente ya se ha hecho costumbre, oh Vivi, llora, yo tengo que estar... ¡No! Y a veces, oh Vivi, llora, ¡ay! ¡Ya me voy! ¿Te quieres? Te amo. Así. Me adora. ¡No me desea que soy fiel a él! Yo lo amo, mi amor. ¡Nos amamos! Te amo, papá, y ya son 37 días que no recibo esos mensajes por WhatsApp, diciéndome las palabras, que me amas, que siempre vas a estar conmigo, que nunca me ibas a dejar, y sé que va a ser así. Todo con fe y adelante, papá, tú eres fuerte. Hemos llegado hasta el Callao para encontrarnos con el empresario Iván Kulker. Preocupado por la salud de la Vivi y queremos hacer una pequeña colaboración para contribuir con el tema de su salud, ¿no? Y siempre cuidando el protocolo, o sea, vamos a... Este dinerito se va para la Vivi, allá vamos, amigo. Y ahora nos encontramos con Dani Escobedo, él es el empresario de Laboratorio Científico. Solidarizarse con nuestro gran amigo, la Vivi, y esto va para ti, mi gran hermano, espero tu pronta recuperación y esperamos tenerte nuevamente en los grandes escenarios. Y te sigue apoyando a la Vivi para que se recupere, hermano. Acá tenemos el pueblo peruano. ¡Mírate! ¡Mírate! Bueno, que se recupere, que se cuiden mucho, que cuiden mucho de su familia y que, bueno, Dios los bendiga. Hay un número de cuentas ahí abajo, hay un número de cuentas que pertenece a la familia de Miguel Campos, así que, por favor, si estás en el extranjero, estás viendo este programa, si estás en provincia, no interesa lo que des, lo importante es lo que aportes. Así, fuimos terminando esta esperada Cayetón, donde el público, sumamente conmovido por el estado de la Vivi, donó de corazón para la recuperación de este tremendo cómico ambulante. Vea, a ella, para que el público, este es lo que ha dado, este es la gente, este es el corazón del pueblo, para que te recupere, Miguel. Aquí estamos, ese para él, acá están todos los que han recaudado. Hemos estado hoy día en las calles con tus compañeros, los cómicos ambulantes, y hemos recaudado un dinerito. No solo con ellos, también hay empresarios que han decidido donar para ustedes. Les espero de todo corazón que les sirva. Gracias, gracias. Gracias por ese esfuerzo que han hecho, gracias a los amigos empresarios también. Con este dinerito, ahí se va el cariño de la gente, ahí tienes el amor de la gente, del público, que no les deja solos, y queremos ya verlo pronto, Miguel. Como todos. Como todos. Muchas gracias. Bien, dicen que no hay milagros imposibles para Dios, y con las oraciones de todos, hoy sabemos que la Bibi está mostrando una leve mejoría. El camino todavía es muy largo, pero esa pequeña luz de esperanza le devuelve la vida a su familia. Estamos seguros que pronto podremos disfrutar de las ocurrencias de la Bibi. Fuerza, querido amigo. Fuerza, querido amigo. Así es, y como se ha dicho en el reportaje de Charo Victorio, la oración es muy poderosa. Sigamos orando, sus seguidores, los fans, aquellos que nos hemos reído tanto con la Bibi, sigamos orando y pidiendo por su salud y también colaborando. En un momentito más va a aparecer el número de cuenta con el que usted puede colaborar, con lo que sea, porque es urgente. Tiene más de 40 días la Bibi hospitalizada y han habido complicaciones y se necesita dinero para que siga luchando, para que siga fuerte y para que pueda celebrar este año sus 20 años de carrera artística. Fuerza, Bibi, estamos contigo y por favor no se olviden donar, es lo más importante. De colaborar la gente, así como han ido los muchachos, sus compañeros pasando la gorra, pasando la bolsa. Así es, cinco soles, un sol, todo suma en este momento. Y yo quiero de verdad encontrarme pronto con la Bibi y poder conversar como antes.